Me cuesta que es que te doy… ¡Uy, me ha perdido! ¡Ah, me has perdido! Mira, crucé, pero crucé mal ¡Porque no, no! ¡Puía derecho! ¡Ah, qué horror! ¿Me vayas a servir toda Coca-Cola? ¡No! ¿Qué cuasa? Gracias totales. Me daba. No es lo que me hiciste todo, me hiciste correr el camino. Me perdí, no puede ser. ¿No es la gana de mí? Quiero que yo quedé bien, no sé qué es peor. Porque tengo que perderse cuando no sabía el lugar. Es que ahí Providencia y Nueva Providencia se abre. Sí, en Santa Beatriz yo crucé. No, está bien. Yo dije que era cruzar para allá. Sí, pero crucé a la izquierda, pero me fui derecho. Sí, me fui derecho antes de... Y le dije, tú llegas al semáforo y después te vas de la mano. Y me van a ir hacia arriba. Y estaba ahí nomás y caminé. ¡No, caminé!